¿Cómo era? 2 partido... Cambio de variable es elevado a x igual a t, ¿no? Entonces, si elevado a x igual a t... O sea, elevado a x igual a t... Elevado a x igual a t... Y ahora, derivado... Diferencial de t es igual a elevado a x diferencial de x... Con lo cual, diferencial de x... Es igual a... Diferencial de t partido elevado a x... ¿Vale? Y como elevado a x es t, te queda... Integral de 2 partido... 2 menos t... Por diferencial de x, que es diferencial de t partido t... ¿Lo veo, no? Porque elevado a x es t... Esto es t... Y ahora... Lo pongo bonito... Y ahora esto... Tiene que ser igual... De alguna manera... A... A partido... 2 menos t... A... Vaya... Vas a ver partido t... Hago el mínimo con múltiplo... Me queda 2 igual... Me queda 2 igual... ¿Cómo? Tienes que... Intentar simplificar... ¿Vale? Entonces te queda... Y te queda... Si t... Es igual a 0... Te queda... Que 2 es igual a... 2b... Con lo cual... B vale 1... Y si t es igual a 2... Te queda... Que 2 es igual... A 2a... Con lo cual... A también vale 1... Y te queda una integral tan simple como... 1 partido... 2 menos t... Más... 1 partido t... ¿O sea que sería logaritmo de periodo de 2 menos t... Y logaritmo de periodo de t? No... ¿Por qué? Porque aquí te falta el menos 1... Tienes que meter un menos 1... Aquí... Porque la derivada de 2 menos t es menos 1... Entonces tendrías que poner... Para que te funcione centeral... Un menos fuera y un menos dentro... Te quedaría esto... ¿Por qué haría logaritmo de periodo de 2 menos e? De... No... Al revés... De t partido de 2 menos t... Cuando está restando se pone dividiendo... No... A mí me dividir cosas tiendas... No... No... A mí dividir... No... A mí aplicar las reglas matemáticas... No... Vale... Pues estás haciendo matemáticas... Si no te sale la regla de logaritmo... Pero para ti... Pero es así... Bueno... Pues hazlo mal... Ya está... No puede... Pues no puede... Si te lo pone mal... Yo te lo... Yo te la...